Bueno, ante todo, los hijos compiten con el padre y con el liderazgo. Lo peor que nos puede pasar es no ser conscientes como padres que tenemos que ir dándoles espacios, siempre con la progresividad, espacios chicos, donde puedan ser medidos, donde ellos vean su resultado en costo-beneficio y donde sea por un tiempo. Y en la medida que les fue bien es donde les vamos extendiendo el tiempo a los espacios. Pero, digo, desde ya que tienen que haber cierta competencia, que tiene que haber espacios que antes eran de uno y que ahora van a ser de los hijos. Y en la medida que sean eficientes cada vez van a ser más. No tratemos de simular esto porque necesitamos que los hijos hagan su carrera empresaria. Y yo era el empresario, yo era el que ocupaba todo, desde ya que me van desplazando. Nos tranquiliza cuando los hijos nos muestran que tienen a veces inclusive más capacidad que nosotros. Lo que pasa es que en todo, como nosotros dominamos todo, siempre parecemos estar por encima de ellos. En partes, y en partes que cada vez van tomando más, ellos demuestran que son mejores que nosotros.